¡Suscríbete al canal! Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no tenemos, digo, yo no tengo respuesta, por eso te pregunto. ¿Cuántos viajes tripulados, o sea, me refiero que son, es cualquier viaje al espacio o se refiere más así tipo lo que estaba haciendo Virgin, lo que estaba haciendo Tesla de poder mandar turistas al espacio? O sea, ¿cuántos viajes tripulados hay? Literalmente son todos los viajes que ha habido de Capolos y cosas así. No, digo, la pregunta es el nombre de la empresa. Ah, bueno, no, eso sí. ¿Pero cuántos habrá habido? Ajá. No, hombre. Porque, digo, yo me refiero más a los comerciales, ¿no? Más que a los viajes con temas de rusos, chinos, gringos, de investigación o ese tipo de cosas, este, que son temas, bueno, creo que es muy importante y de hecho era algo que estaba platicando, digo, no sé con qué vayas a empezar antes de irme yo porque yo me voy por... Yo me voy a ir largo. Bueno, este, digo, este, está platicando una vez con, 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 con mi cuñado que le mando saludos, este, del, ¿te acuerdas de una vez que tocamos el tema de los taxis aéreos? Sí. Eh, ya existen regulaciones aéreas, entonces es muy complicado. Muchas veces con el tema del metaverso, eh, como no existía nada, pues tú te podías meter, meter, o más bien te puedes meter, 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 meter y es un desmadre antes de que se den cuenta que es un desmadre. En el tema del, del tráfico aéreo no se puede hacer tanto desmadre porque hay muchas regulaciones que ya, que ya está muy determinado eso y que era de los temas que estábamos viendo de, que, que creo que es uno de los temas que vas a tocar, ¿no? De los drones que, que están repartiendo o que van a empezar a repartir en, creo que eran dos, dos ciudades de Texas, ¿no? Sí, 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 de hecho, y podemos empezar por ahí, este, el jueves empezó el, como el, pues, la prueba piloto, pues, en, en Frisco y en Little Elm, en Texas, este, donde compañías ya están, o sea, como Walgreens, Walgreens y Wing, están llevando tus medicinas a domicilio por medio de drones y, pues, esta, la compañía de Wing, este, o sea, los drones, pues, el dueño, o sea, el dueño, o sea, el dueño, Parent Owner, es Google, Alphabet, este, y, pues, ya empezaron esta semana. Estaban como que tratando de contratar pilotos de drones y cosas así, ¿no? O sea, no es, yo, yo, o sea, yo hubiera pensado que era todo como automatizado, pero sí tiene que haber alguien ahí, como quiera, revisando la ruta y tal, ¿no? Y que son la parte, el envío va a ser gratis. Sí, el envío empezó, empezó siendo gratis y está muy curioso cómo tienen, pues, haz cuenta que una granja de puros drones, güey, donde ahí tienen que ir a empacarlo y mandarlo. Sí, haz cuenta que el centro de distribución es una granja de drones, llegan como, ¿quién dice? Las palomas mensajeras, cargan y se van. Que este es un tema que se llevó hablando, pues, ya, yo creo que, pues, yo estaba en carrera todavía, yo creo que lleva tres años este tema de que desde Amazon y los drones y había videos y fotos, pero creo que esto es lo más oficial que ha sucedido de que hoy, ya formal, están los drones entregando en, en, al menos en Walgreens ahorita. Si los quieren ir a ver, aquellos que van a estar en Semana Santa en Texas, pueden ir al 2774 del Dorado Parkway, en Little Elm, no sé dónde quede, pues, ahí si quieren ver drones volando con, con medicinas, güey, y aquí a ver cuántos temas hay de esos, de esa raza disparándolos. Que era lo que, tenían como que la incertidumbre, eh, los primeros meses, como buen, eh, o sea, no saben, no saben si, por ejemplo, la demanda va más de la mano de que diga, Diego, quiero que llegue unas medicinas en drone o si cumple con, con la necesidad de alguien. Y obviamente, este, como bien vimos en la pandemia, que, que, que creo que es otro tema que traemos donde no, no, no funcionó como, como se esperaba cierto negocio, por ahorita hablamos de ese, este, en el tema de acá, pues, que la gente, hay mucha gente que ya con el home office y tal, que no quiere salir y, y prefiere que le entreguen así. Ahora imagínate, por ejemplo, este, yo estaba viendo, eh, cuando ahí, este, en mis, en mis últimos viajes a Estados Unidos, los, las filas que se hacen en Chick-fil-A están impresionantes, o sea, por ejemplo, tienen, eh, eh, digo, ya me, ya me fui bien, bien desviado, pero a lo que voy es que, pues, imagínate poderle hablar a un drone y que te traiga tu hamburguesa, en vez de ser esa fila, que esa fila le da la vuelta a, 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 los, están en, en los, en esos moles que tienen tiendas por fuera. Sí. Pero no es como que, el, ah, sí, en el drive-thru y en la calle hay cinco carros, no, los vatos se meten entre los locales que no están ocupados y ponen conos y es una vuelta que te, o sea, ves, ves 50 carros formados, 60 carros formados y la raza, este, aguanta vara y se forma por su hamburguesa que, que, que no es la gran cosa, pero bueno, están buenas. Y viéndolo como, como negocio, este, pues digo, el, el drone fue, es una inversión inicial, no sé que tenga, no sé que tenga de mantenimiento, güey, se estarán ahorrando un buen dinero contra los deliveries, que ahorita vamos a llegar al tema de deliveries. Pues la gasolina, bueno, hay deliveries que son en bicicleta, este, pero horas hombre, creo que, aunque lo tenga que, aunque tenga que estar al pendiente, alguien creo que puede estar al pendiente de varios drones, o sea, me imagino que es nada más para situaciones extremas, cuando, cuando alguien, un humano tiene que estar ahí, este, revisando bien y revisando entregas, ese tipo de cosas, pero, pero sí, o sea, cada vez, ahora sí que eso era, era como un, una utopía de, de cómo deberían ser las entregas y ya cada, cada vez es más real esto, ¿no? Sí, y siguiendo con el tema ahora de envíos, ahora, pues, 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 la, la evolución fue el, primero, pues, los envíos normales, tal cual. Son, son varias cosas, ¿no? O sea, primero eran envíos, tipo, casi, casi, interestatales, estatales y tal, así, ¿no? Y ya llegaba alguien a, a, a la puerta y puerta. Después, llegaron con las compañías tipo, este, Uber, Didi y esas cosas, los, los repartos más personalizados, ¿no? Sí, y antes era una, tenías que llamar al restaurante y poner tu, darles tu domicilio y todo, y que fueran ahora por medio de la aplicación, ya puedes pedirlo y llegan los repartidores de X plataforma para entregarte. Pero luego entró una jalada, que es donde ya no se están pudiendo dar abasto, y eran las, las, las reparticiones express o fast, este. Sí, turbo, fast, express, como lo quieras ver. Que en teoría en 15 minutos te, te tenían tu, tu producto o tu entrega, tus cheves, tu alimento. Que aquí en México se está viendo ese crecimiento muy fuerte. Con Yorko. Con Joker, con Grino, con Gloop, este, creo que hay una cuarta también que está saliendo. Ahora, no sé qué nota traigas, Diego, pero yo leí, ahí me estuve, estoy buscando notas, y hablaban que había varias empresas que estaban dejando de funcionar, o sea, que, que inclusive, por ejemplo, por un lado captaron de, 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 de empresas de, de Ventures, de Venture Capital y cosas así, captaron cuatro mil millones de dólares durante el 2021. En el 2020 habían captado 500, o sea, captaron ocho veces más capital. Pero también, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, pero vi dos empresas que en Nueva York cerraron, este, porque ya no veía, que inclusive tenían 50 puntos de vento, una cosa así, y cerraron porque ya no veían, este, o sea, no les estaba. Fridge, Fridge No More. No, no les estaba dando abasto o, o no era negocio, pues, para, 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 para rápido. Sí, y, pues, DoorDash fue el, o sea, DoorDash estaba, bueno, se supone el rumor era que DoorDash estaba a punto de comprar a, a Fridge No More, y de repente, como que no se dio la negociada, y mandaron un mail a los de la compañía de que a todos sus empleados, de que oigan, pues, ahorita, este, vamos a darnos pausa, este, porque viéndolo tal cual como. Modelo de negocio. Como modelo de negocio, siento que, o sea, pues, para que esto jale tienes que tener muchos puntos de, o sea, muchos puntos de, de, para repartir, y bien abastecidos, aquí tienes a Joker en México, tiene puntos, pues, ha de tener nada más en San Pedro, yo creo que ha de tener unos, al menos unos tres, cuatro puntos, y son, literalmente es una bodega de aquí como cuando, como donde estamos grabando, llena de producto. Ajá. Este, entonces, la, la duda ahí es, entre la renta del local, contra la, el, el repartidor que está repartiendo como, o sea, a lo güey todo el día, pues, en quince minutos, güey, la chinga que se mete, las motos, todo eso, ¿será que es negocio tal cual? Lo que me llama la atención es que, por un lado, había leído, por ejemplo, que, que decían que Joker era tipo, el nuevo unicornio y cosas así, que, que pudiera surgir como. Es que, güey, han levantado unas rondas, unas rondas de dinero impresionantes. Pero eso no quiere decir que, 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 o sea, que el negocio, o sea. Exacto, sí. Esa es una cosa, porque al final del día, eh, me acuerdo una vez que, que, que leí Raid ahí de, que anduve de chofer en, en mi trabajo con unos ingleses que venían de, de ver un fondo, este, y al final del día lo que ellos hacían es, pues, iban a las plazas a ver qué tanto, qué tanto había, o sea, casi nadie inventa el hilo negro, ¿no? O sea, ese tipo de modelo de negocio ya existe, este, y aquí lo interesante es ver por qué, por qué están quebrando los gringos y qué va a hacer que no quiebren los de aquí de México, en ese sentido. Sí. O sea, eso es lo que se me hace súper interesante, porque, ahora sí que, no que levanten lana quiere decir que vayan a triunfar, porque a lo mejor, sí. Pues, se van a atorar a todos los inversionistas. Por otro lado, no significa que no genere, o sea, que no generan, a lo mejor generan dinero, pero a lo mejor no tanto como un Oxxo, o sea, como un Seven, este, porque lo que sí he visto, y no, no, no es solo Joker, pero si no muchas compañías en general, startups, levantan unas rondas de dinero que, o sea, pues, güey, tienen para tirar en mercadotecnia a lo estúpido, y obviamente plataformas como Joker se la pasan dando promociones y promociones y promociones y envíos gratis y todo, este, y pues lo que están recabando es tu información y tus datos, y al final de cuentas es la del negocio, güey, y se termina siendo negocio de datos y vender datos. Claro. Más que... ¿Qué es lo que te digo? Se me hace bien interesante saber por qué deciden, en Estados Unidos, esas que, porque vi un par, por qué decidieron cerrar, este, siendo que, bueno, conocemos empresas que levantaron dinero, que al principio generaban pérdidas y ahorita son súper exitosas. Siento que, y yo no puedo no tener la razón, pero siento que ahorita hay demasiada competencia en el tema de fast delivery, o sea, de fast delivery. Este, y el tema que están teniendo aquí es, están llegando compañías que están con mucho dinero y mucho fondeo, que se están acabando, se están comiendo estas otras, porque esos güeyes pueden estar tres años perdiendo lana y les vale madre mientras sean ellos los predominantes, entonces se están comiendo todos estos, pero al rato que, que digan, oye, pues ya nos comimos a todos, güey, ya puedo yo tener mi propio negocio, a lo mejor sí les va a dar. Y aumentan el precio y cosas así. Creo que es un negocio donde la barrera de entrada puede ser muy alta por lo mismo de que hay gente... Sí, necesitas levantar buena lana y eso era algo de las amenazas que vi o los problemas que vi, era la competencia, como bien dijiste. Correcto. Si va por ahí, digo. Este, como en otro tema, este, estamos hablando de puros vehículos y aviones esta vez. Sí. Este, fue coincidencia la verdad, pero la compañía, la pregunta del día era qué compañía estaba buscando, pues tener aviones comerciales de Los Ángeles a toque en solo una hora, se llama Venus Aerospace, que está asegurando que alcanza 12 veces la velocidad del sonido. Este, como comparativa, la de Richard Branson alcanza tres veces la velocidad del sonido y pues esta vez más enfocada en turismo. ¿Cuánto hacía el Concorde? Era una vez, creo, nada más, ¿no? Sí. Este, de hecho hablan ellos que vuelan a 45 kilómetros, o sea, 150 mil pies, que eso son como cuatro veces lo que huele un avión comercial en el que vamos y el cohete que traen para acelerar puede llegar a los 14 mil 400 kilómetros, que si mal no recuerdo, este, normalmente en un vuelo Monterrey-México va a 700 kilómetros por una cosa así el avión. Entonces imagínate, va a ir 20 veces más rápido la mugreza, que es donde hablan que puede llegar, este, vuelos continentales en una hora, que también, vuelvo y digo a lo que me decía mi cuñado, pues hay que ver todas las regulaciones y todos esos temas de, si tú quieres que pase por arriba de tu país un avión supersónico que te parece... Te puedes confundir con un misil. Con un misil o algo así, entonces, la empresa es joven, relativamente joven, de hecho, dentro de las cosas que veías que captaron, hablan de 3 millones de dólares, una cosa, o sea, poquito, 15 empleados, todos veteranos de la industria espacial, entonces, vamos a ver en qué acaba. Sí, y de las que están invirtiéndole está Prime Movers Lab y Draper Associates, que son los que están invirtiéndole a esta compañía, este, pero bueno, en cualquier momento Elon Musk se puede inventar un tuit, güey, y decir que él también va a hacer aviones supersónicos a una hora, güey, pero... Y de luz. Y de luz, güey, y energía solar. Y con criptomonedas. Y eso va a valer un huevo cuando el vato salga y diga y la otra va a valer nada, ¿no? Oye, Diego, este, metiéndonos un poquito, pues bueno, sigue la volatilidad, arrancó la semana, ayer lunes, sigue volátil, sigue el mercado ahí en negativo. He visto un efecto que es donde muchas veces dentro de la teoría ves algo y en la práctica puedes ver otras cosas, pero empieza como que a pesar más, a empezar más eso, ¿no? Al final del día, ahorita he recibido varias llamadas de gente que a lo mejor, oye, este, aunque no estén muy invertidos en renta variable, mientras, mientras, bueno, el librito te dice siempre, oye, tienes que estar diversificado, tienes que respetar el horizonte, tal, 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 eso lo explicas cuando ves a un cliente, todo, les vale madre. O sea, al final del día dicen, oye, si ahorita me estás pagando seis y medio en tasa fija, este, pues, ¿por qué voy a seguir perdiendo en la otra cosa, siendo que, 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 pues, la idea, el juego, el juego, la regla del juego, o el nombre del juego es ganar dinero, ¿no? Entonces lo ven, rompen todo lo que se explicó, rompen todo lo, 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 lo óptimo, y ahí es donde viene mucho nerviosismo. Ahorita, en la, en la, van a seguir las subidas de tasas en Estados Unidos, entonces creo que eso va a empezar a impactar, más bien ya está impactando ahí varios sectores. Cuando te digo, cuando el hijo de vecino, ya todo, ya varias personas te dicen, oye, ya quiero vender eso, me quiero cambiar, bla, 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 al rato van a regresar y ya no van a poder porque se va a rebotar el mercado y va a ser más fuerte, etcétera. Mi punto es, eh, hay varios sectores y he estado viendo uno que me llama mucho la atención, digo, que te lo quería ahí, o más bien lo quería platicar un poquito, porque Monterrey es muy dado a eso y varias ciudades de México, ¿no?, a los que les sobra por ahí el dinero, y es que invierten en, en propiedades para rentar. A final de cuentas, cuando tú inviertes en un negocio, es por el flujo que te genera ese negocio. Sí. En muchos casos, eh, dicen, hablando, es que me paga, me paga una renta y aparte tiene inflación, ¿no? O sea, el, el, las casas tienden a subir de valor, ¿no? Yo lo que he visto mucho es que gana el desarrollador, o sea, ahorita con, 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 con interés en el banco que te puede dar alrededor un 7% ya fijo y te vas a las rentas y las rentas más o menos andan como en un 4%, te sale más conveniente el dinero tenerlo en algo fijo que, que, que en, que en una, que en una propiedad. Pero añádele que muchas veces también las propiedades se vendieron mucho porque las tasas de interés estaban chiquitas. Entonces tú te financiabas muy barato por una casa, este, muchos se financiaban y luego la rentaban y con eso pagaban la renta. Ahorita ya no alcanza, este, pagar el, el financiamiento de una casa en México y tener un rendimiento, no sé si me estoy explicando, pero, pero al final del día se está poniendo muy interesante porque la curva se está, se está, este, ahora sí que pagas más por, 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 por hacerte una propiedad y, y, y te pagan menos por rentar esa casa. Entonces, el exceso de, de, de oferta que hay en Monterrey o en, o en varias ciudades de México podría ser que pueda llegar un colapso en el tema, este, te lo estoy diciendo muy, eh, a grosso modo, pero yo lo que les digo es que revisen bien los flujos de lo que le va a dejar la casa al momento de comprarla versus, este, si estás pagando hipoteca, cuánto pagas de hipoteca o si lo estás pagando con dinero propio, cuánto te hubiera generado ese dinero propio porque apenas empieza, como quien dice, la subida de tasas y, y si las rentas no persiguen esa subida de tasas, deja, deja de ser negocio y se, 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 se pone, como les digo, se pone muy interesante. Por ejemplo, en, en Estados Unidos ya están, ya están preocupados, aunque siguen en mínimos históricos en las tasas, ya estás hablando ahorita de hipotecas de tres y medio, cuatro por ciento, siendo que, que antes no pagabas más de, 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 de uno, dos por ciento, entonces eso también, eh, cuando la FED sigue aumentando las tasas y siguen aumentando eso, creo que puede venir ahí un, un, un tema interesante en, en el, en el bien raíz, Diego. Sí, de acuerdo. Y ya como dato, pues al final y comentario, este, en Estados Unidos, eh, pues digo, muestra una preocupación, obviamente hemos hablado de la, de la inflación, pero es que el, hay muchas variables donde está el, el desempleo a niveles ya de prepandemia, los sueldos, eh, creciendo lo más rápido que, que, que ha pasado en décadas, este, el, el, el consumidor comprando más, este, pero con todo y esto muchos economistas están pensando en. La inflación es mala de amable. O sea, están pensando en cómo la inflación nos puede afectar y ya el mismo Deutsche Bank fue el primero en Wall Street en predecir una recesión y Bank of America también ya está dando un pequeño warning de que puede haber una, un shock de recesión, este. De la, la famosa estamplación que, que no ha habido en 40 años, porque obviamente no ha habido la inflación que hay ahorita en 40 años, que, que viene siendo, este, inflación y, y, y recesión. Entonces ahí se, ahí se crea la, la estamplación. Entonces, pues, eh, yo he leído varios así que, que ya, que ya están como, no tan optimistas de que los mercados vayan a dar los rendimientos, este, que, que han estado dando los últimos años, ¿no? Sí. Y ese regreso que nos vamos con la finta, o que se fueron mucho con la finta de cuando empezó el, el COVID, como que rebotó en UV, no necesariamente tiene que empezar a rebotar ahorita. Sí. Porque añádele que también, este, los temas bélicos, los temas de los hidrocarburos más caros, este, porque no hay, no haber, pues, todo sube precio. Entonces, hay que ver, hay que ver cómo nos va con todo eso. De acuerdo. Y bueno, con eso cerramos el podcast de hoy. Que tengan una excelente semana. Este, y nos estamos viendo pronto. Saludos. Sí, porque ya no supe si va a ser uno o dos semanas. ¿O cuánto lo hacemos de dos? Unos 20 minutos acá. Digo, de uno, perdón. Ah, pues sí, de 20. Sí. Pues, está, vamos.